Han sido buenos años para DXN. Éxito tras éxito, se han visto titulares que hablan muy bien de la participación de sus compañías en el mercado internacional. Estos son éxitos impulsados por el liderazgo de su fundador, que se transforma en productos continuos y un servicio excelente. DXN es una organización de ventas mundialmente conocida y con un gran crecimiento. Hoy DXN presenta a su granja Linshi de clase mundial y su compañía farmacéutica GNP. Con sus operaciones que se esparcen por el mundo en más de 100 países y más de 4 millones de distribuidores, DXN defiende su posición como líder mundial en productos basados en Linshi. Además, es una posesión secreta derivada de la opción inteligente, que nosotros llamamos el concepto un dragón, un mundo, un mercado. DXN es una compañía para el cuidado que diversifica y lleva a cabo actividades relacionadas con el mercado multinivel, desarrollo de la propiedad, energía renovable y turismo. DXN empezó como cultivador especializado del hongo, después incursionó en la innovación científica de la especie y recientemente ha desarrollado una gran cantidad de productos de alta calidad. Esto es DXN Fundado por el Dr. Linshi Ujin, graduado del mundialmente conocido Instituto Tecnológico de la India. DXN marca la tecnológica era del uso del hongo en la salud, la ola que coloca el hongo linshi como el rey en el cuidado de la salud. El Dr. Lins pasó más de 10 años investigando y analizando su sólida base para la innovación de DXN y el sustento de sus programas enfocados en la salud. DXN es una corporación que basa su estructura en red con excelentes presidentes locales. En la frontera global, DXN tiene una mercadológica presencia agresiva que se vende en centros de distribución, expandiendo su crecimiento en países desarrollados. DXN es un mundo y una filosofía de mercado. DXN genera interacción en sus procesos y transacciones internacionales de mercado entre todos sus distribuidores a nivel mundial que reciben bonificación con un simple número de cuenta. Haciendo énfasis en su desarrollo y éxito de DXN muestra su lista mundial de reconocimientos. El Dr. Linshi es el premio a la más destacada compañía del mercado multinivel, MLM, el premio a la buena práctica de manufactura GMP y otros más que reflejan la positiva vibración de la compañía. DXN produce un amplio número de productos, tales como saludables, complementos alimenticios, comidas, bebidas, artículos de cuidado personal y cuidado del hogar. Todo ello en sus granjas y fábricas Linshi y ubicadas en Setar Queda, el estado norte de Malasia. La fábrica Linshi de DXN es la granja orgánica de ganoderma más grande del mundo. El cultivo del hongo ganoderma es practicado en un ambiente libre de contaminantes. Basado en un enfoque orgánico de cultivo, DXN utiliza materia prima natural como rice shop y sordas. Para mantener el alto nivel de limpieza y pureza. El Linshi de DXN es procesado usando grandes y largos sistemas de cabina que aseguran que todas las bacterias, los hongos y fungicidas estén propiamente esterilizados. A través de este proceso, los hongos ganoderma DXN producen más de 3.000 tipos de elementos primarios y secundarios. Incluyendo enzimas, coenzimas, aminoácidos, vitaminas, carbohidratos y otros más elementos que ayudan a incrementar la calidad, cantidad y crecimiento de los pulpos. En el área de cultivo de la espirulina, DXN es la primera compañía MLM en Malasia en explorar y producir el cultivo de espirulina como producto terminado. Pasando por un estricto proceso para comprobar su eficacia. Para ser el primero, DXN ha recibido orientación fundamental de la industria de la agricultura sobre el cultivo y el procesamiento adecuado de la espirulina. El depósito de DXN de espirulina es ecológicamente tratado usando elegidas especies cultivadas en depósitos esterilizados sin el uso de pesticidas ni herbicidas. En la planta farmacéutica, la adaptación de cuartos esterilis asegura condición óptimas de higiene, acordes a estándares internacionales. Esto va en aumento gracias a un estricto control de calidad. En el 2004 invertimos 15 millones de dólares para crear la estación automática de café, una nueva línea de envasado con la finalidad de expandir el mercado. La producción empieza con el mezclado de un alto grado de café en el depósito de Ganoderma en el ambiente sano de una habitación pura. Nuestro invaluable café Ganoderma es ahora empacado para su exportación alrededor del mundo. Los otros productos bebibles de DXN provienen del delicioso Noni y los derivados del Rosel, como tés herbales que incluyen el Reishi, Ganodi y el DXN Cordipine y extractos de frutas. Entrando al área de productos del cuidado personal, DXN produce una extensa variedad de productos que van desde cremas herbales, jabones, aceites, pastas dentales, polvos, ungüentos medicinales y perfumes. Incursionando en lo último, DXN utiliza comercio electrónico para generar estrategias de mercadeo. A través de este sistema DXN provee a sus miembros información sobre puntos estratégicos, bonificaciones y redes de transacción generales. La procesadora electrónica de datos CDP es también usada como absoluto control. DXN también ofrece programas capacitación actualizados con regularidad para ayudar a sus miembros a conocer fielmente el excelente rango de productos que DXN genera. Basados en información bien fundamentada, los miembros son motivados con entrenamiento y provistos de productos DXN para integrarlos al mundial mercado multinivel. Los triunfadores logran realizar el gran sueño de su vida por medio de un atractivo plan de premios y reconocimientos que los hace disfrutar y viajar gracias a sus esfuerzos. Haciendo alusión a otras áreas, DXN se ha involucrado en los viajes como negocio a través de la creación de la DXN Comfort Tools. Ofrece tours intensos y foráneos a los que pueden acceder de manera individual o en grupos. La compañía también provee paquetes para viajar cómodamente a eventos y convenciones. Pasando a otra diversificación, DXN también se ha envuelto en su primer proyecto de desarrollo de propiedades exclusivas y elegantes en Yellowstone Penal. El proyecto comprende 94 unidades con capacidad libre, pudiendo elegir entre 3 desarrollos en Newton Penal. Está localizado entre el complejo suburbano de Georgetown y el parque de Atun. Además, DXN es un extenso proyecto de construcción que incluye tiendas departamentales, supermercados, comercios, hotel, hospital privado, escuela, instituciones y casas residenciales. Con sus más de 300 unidades de ventas agotadas y el supermercado tomando posición, Stargate llegará a ser líder en cuanto a compra-venta de propiedades se refiere. El plan a seguir por la planta es el de rebasar la competencia y desarrollar más y mejores capacidades tecnológicas. En la generación de bioenergía, la energía del mañana. Nuestra gran familia, somos el mundo en cientos de países. Una visión realizada y una misión para abrir más fronteras que serán el nuevo comienzo de DXN en los años por venir. Dentro de un mundo donde los sueños se vuelven realidad. Dentro del mundo DXN. 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 Gracias.